Bienvenidos a El Trip, el programa que nos llevará a los lugares más asombrosos y mágicos del mundo. Juntos vamos a recorrer y descubrir los paisajes, las costumbres y la cultura de diferentes destinos. Con una población de más de 316 millones de habitantes, ubicada en América del Norte, nos abre sus puertas Estados Unidos, una nación extensa que nos invita a disfrutar de su historia, diversidad geográfica, étnica y multicultural. En nuestro recorrido por Estados Unidos, visitamos el estado de Florida, conocido como el estado soleado, dividido políticamente en 67 condados, convirtiéndose en el tercer estado más poblado del país, con más de 20 millones de habitantes. Miami es una ciudad puerto ubicada en el sureste de Florida. Su área metropolitana engloba a más de 5.4 millones de habitantes, lo que la convierte en la séptima ciudad más grande de los Estados Unidos. Miami es una ciudad puerto ubicada en el sureste de Florida. Bueno muchachos, y este trip por Miami empieza aquí, Juan. Así es, en Avanti con Pedro Álvarez que nos va a alquilar el carro. Hola Pedro. Bienvenido, Karen. ¿Cómo estás? Bueno, aquí lo estamos esperando en Avanti Rentacar. Este, bueno, aquí tienen el vehículo. Pero antes que nada quisiera decirles que tienen que conocer Miami. Hay muchas cosas que conocer. Tienen sobre todo ahora Wimwood, que es un lugar donde hay muchos bares. Tienes a Ocean Drive. Tienes a Lincoln Road. También hay un lugar que se llama Brickle, donde hay discotecas muy buenas como Blue Martini, Lolita, y una que acaban de abrir el capo. Así que mira, hay mucho que ver aquí en Miami. Mucho que hacer. Y bueno, y aquí estamos a la orden. Y para todo el mundo en Sudamérica que quieran rentar en Avanti, diríjanse a la página de Avanti World Rentacar y ahí los ayudamos. Bueno, no se diga más. Vamos entonces. Bueno, bueno. Pedro, muchas gracias. Que les vaya bien. Pásenla bien, Karen. Y bueno, disfruten Miami. Gracias. La zona norte de Miami incluye Midtown, un distrito con una gran mezcla de diversidad étnica, con multitud de caribeños, hispanos, bohemios, artistas y blancos. Wimwood es un barrio histórico al norte del centro de Miami. Dentro del condado de Miami-Dade, integrado por subdivisiones del Miami Design District, Edgewater, Midtown Miami y otras secciones. Y seguimos recorriendo las calles de Miami, Juan. Y aquí nos vamos a encontrar con una amiga de la casa, Estefanny Cardillo. Así es, una mujer talentosísima y hermosa. ¡Ay, la Tefi! ¡Feliz! ¿Cómo estás? Ahora más feliz de verlos, chicos, porque los estaba esperando para mostrarles todos esos rincones especiales de las filmes. Y obviamente no podía faltar Wimwood, que es el distrito de arte aquí en la ciudad de Miami, donde propios y extraños siempre lo visitan porque se caracteriza por sus paredes, con pinturas, grafitis y también mucha galoría y buena comida. Excelente, claro que sí. Tenemos que llegar aquí para descubrir por qué es que está viniendo tanta gente, muchos visitantes llegan hasta acá a tomarse fotos, llegan a ese sector. Vemos que están bastante animados, así que vamos a descubrir por qué. Claro que sí, fíjate, Juan, porque es que Miami se ha abierto muchísimo y es por hoy la capital de Latinoamérica. Y para ese tipo de público es que está abierto también Wimwood, que es un pedacito de arte y diseño aquí en Miami. Bueno, vamos a conocerlo. Vamos, acompáñenos. Acompáñenos. Bueno, Ecefi, es increíble la cantidad de arte y de grafitis que podemos encontrar. Me imagino que vendrá gente de todo el mundo a ayudarlos a hacer. Claro que sí y hay una temporada donde se llena muchísimo y tenemos muchos visitantes, sobre todo europeos, que es la temporada del Art Basel, que es la primera semana de diciembre. Esto es la locura y hay mucho más arte para ver y para comprar. Mira qué linda es, amontando. Bello, ¿no? Bueno, Ecefi, yo estoy viendo que son muchos los visitantes que tiene este sector de Miami. ¿Cuál es la historia, digamos, por qué se ha hecho tan popular en esos últimos tiempos? Bueno, particularmente tiene muchos visitantes y pues a mí me encanta porque tiene una conjugación, un mix perfecto entre galerías, arte moderno, arte vanguardista. Y tú puedes encontrar todas las manifestaciones artísticas, no solamente en pinturas y en grafitis que vemos en las paredes aquí a nuestro alrededor, sino también galerías, obras de arte, esculturas. Entonces yo pienso que es algo que llama mucho la atención, sobre todo porque Miami es otro tipo de concepto, ¿no? Tú te dices en Miami y tú piensas en playa, shopping, rumba, pero este pedacito de este tesoro, como lo digo yo, de arte y cultura en Miami ha sido un boom en los últimos años. Excelente, y todo está muy bonito, Juan. No, demasiado bonito, mucha cultura, gente joven. ¿Gente joven? Mira, gente joven, bohemia, artista, hipster, hay de todo. Se conjugan y se mezclan todas las culturas, todas las generaciones y no saben la comida tan deliciosa que hacen. Hay que probarla. Hay restaurantitos deliciosos que se ven exquisitos. Exquisitos y además son muy, a veces son chiquititos, pero son bastante acogedores. Se caracterizan por tener una buena mesa, hay encuentros de todo tipo de comida, tailandesa, hindú, francesa, mexicana, colombiana, de todo. Y acompañarlo con un buen vinito es súper. Les cuento también que las manifestaciones artísticas en este distrito de arte, como lo es Wingwood, no solamente es de artistas desconocidos, no. También estos murales y estas paredes se las pelean artistas conocidos a nivel mundial y alrededor del mundo que quieren venir aquí y plasmar sus pinturas y su arte. Excelente, yo creo que todo el mundo siendo artista quisiera estar aquí, que su nombre por supuesto lo ven y lo vieran personas de todo el mundo que llegan hasta acá. Claro, además que es muy acogedor, ¿no? Sí, definitivamente. Es muy tranquilo, es un toque bohemio, chévere, como decías tú. Una energía bonita, una energía de libertad, de expresiones culturales y como vemos en este momento que estamos aquí con los del trip, podemos ver a nuestro alrededor diferentes visitantes de todas partes del mundo. Sí, así es, excelente. Y que es muy central, eso pues está muy pegado aquí a Bayside, pues es cerca. Claro, porque si ustedes quieren venir, pues la ubicación es bastante central, está entre Bayside, Brickgold, Downtown, está muy accesible a cualquier visitante que quiera venir a Wingwood. Y las fotos salen divinas. Ah, sí, total. Por ejemplo, foto. Bien, Estefi, estamos enamorados de este lugar porque cuando uno piensa en Miami siempre piensa en otros planes, en ir a la playa, en pasarla bien pero de otra forma. Yo creo que este momento de conocer la cultura y el arte me parece estupendo y es un sector que, bueno, apenas está empezando a conocerse aquí en Miami. Claro que sí, tú lo has dicho y ha cogido mucha fuerza y se ha vuelto muy popular, sobre todo porque antes no es como luce actualmente. Antes esta zona no estaba tan habitada, había muchos homeless, por lo que se hizo un mega proyecto y se incentivó el arte y la cultura aquí en la ciudad de Miami. Se escogió este distrito, este pedacito para poder limpiarlo, decorarlo y la iniciativa quedó perfecta porque ha dado mucho de qué hablar y ha tenido muy buena acogida. Además el arte es espectacular y todas las personas pueden venir y hacer su super plan aquí. Claro que sí, no necesariamente tienes que venir a algún sitio en específico sino que puedes pasearte por cada uno de los rincones mágicos que te dicen mucha información y que te puedes delitar aquí en Winwood. Y como les decíamos ahorita, las fotos quedan divinas, tienen que venir hasta acá, la invitación está extendida para todos nuestros televidentes para que sigan recorriendo los lugares, digamos, escondidos de las ciudades que visitan. Y este es solamente un plan, ¿cuál es el que sigue nuestra agenda este plan? Bueno chicos, yo necesito dos desafiantes y que estén preparados. ¿Están preparados? Totalmente, siempre estamos preparados. Aquí estamos listos. Yo sé que tú eres un desafiante como yo, vamos a probar cómo es. Karencita, como yo le digo yo, le digo yo de cariño toda la vida en el agua. Total. Porque el próximo plan no se lo imaginan y es algo obligado que cualquier turista tiene que venir a hacer aquí en la ciudad de Miami. Por supuesto, vamos a llevar a todos los televidentes del trip. Sí, excelente. Así que los invitamos para que nos acompañen en este trip que estamos haciendo por la ciudad de Miami y por Florida. Vamos. 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 Hola, Alexandra. Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, chicos, ahora sí estamos con nuestros anfitriones para este paseo, Alexandra y Hugo de Salvarin Service. Chicos, les presento a Juan y a Karen y a todos los amigos del trip. Encantado. Bueno, bienvenidos a este día de playa. Los voy a llevar a recorrer Miami. Bueno, excelente, Hugo y Alexandra. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esta invitación tan linda que nos han hecho a recorrer este hermoso lugar de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que nos tienen hoy. Perfecto. Bueno, Hugo, ¿por dónde nos vas a llevar en el día de hoy? Bueno, vamos a recorrer Star Island, la Isla del Monumento, Bayside, Downtown y Bayfront Park. Excelente. ¿Cuánto tiempo va a durar el recorrido, más o menos? Alrededor de una hora. ¿Listo? Bueno, ¿están preparados? ¡Listo! Si nos ha gustado, pues se lo llevamos. Hola, ¿cómo estás? No quiero pasar por imprudente, pero hoy voy a confesar algo que siento aquí en el pecho y no deja respirar. Sal Marine Service ofrece paseos full day, en los que en 7 horas aproximadamente tendrás una visión diferente de la ciudad, conociendo las islas, las casas de los famosos, los rascacielos de Miami, Start Island, Bahía de Biscayne, Miami Beach, entre otros, con la iniciativa de promover el turismo y la diversión en la ciudad de Miami, dando una opción agradable y nueva, donde las personas puedan disfrutar de la playa en el confort de los botes sin complicaciones y con la calidad de servicio. Nos invitaron a conocer los sandbars de Miami, a tener una nueva visión de la ciudad y a formar parte de la experiencia Sal Marine, y con mucho gusto aceptamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime la verdad Cómo quisiste para estar dentro de mi corazón Dime la razón Y el por qué me estoy enamorando de vos ¿Cómo pasaste? Increíblemente espectacular, definitivamente superó nuestras expectativas este paseo Y gracias a estos anfitriones, ¿verdad? La verdad que tienen que venir, se desoyen este paseo tan bacano Se hagan este recorrido que hicimos nosotros Y que ustedes nos acompañaron a través del trip por la ciudad de Miami ¿Qué tal? Demasiado, demasiado bacano Muy bueno que la pasamos, gracias chicos ¡Gracias! Ocean Drive es una de las zonas más populares de Miami Se trata de un paseo marítimo situado en el área de South Beach Donde se hace realidad todo lo que pensamos sobre Miami Cuerpos esculturales patinando por el paseo marítimo Playas de ensueño Cócteles tropicales Música latina a todo volumen Y edificios con estilo Art Deco Ocean Drive es un mito de la cinematografía americana Que ha servido como lugar de rodaje para algunas conocidas películas Como El precio del poder, Scarface o Corrupción en Miami Ocean Drive es la ubicación de la famosa Casa Casuarina La residencia del diseñador de moda italiano Gianni Versace Ahora un hotel boutique Una de las más fotografiadas casas en América del Norte ¡Gracias! 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 De Pijuan Y ahora estamos en Lincoln Road Que es uno de los lugares más conocidos de Miami Así es chicos Tú lo has dicho Karen Esta es una de las zonas más turísticas y populares por excelencia de Miami. Y bueno, está aquí cerca la playa y podemos ver a nuestro alrededor muchos turistas de todas partes del mundo que se deleitan con las numerosas tiendas de marcas de diseñadores reconocidas alrededor del mundo. Y además se encuentran aquí los mejores restaurantes, son la mejor cocina del mundo. Sí, así es. Encuentras restaurantes de comida peruana, japonesa, italiana, comida local, en fin. Aquí te puedes dar gusto a tu paladar. Así es, además que es un lugar perfecto para venir con su bicicleta o con los patines, un plan bastante chévere, ¿no? Sí, porque si tú quieres también hacer ejercicio, puedes venir en patines, como dices tú, hacer ejercicio en bicicleta y traer a tus bebés también en el coche. O sea, es un plan para todo tipo de generaciones y también un plan familiar. Totalmente, así que los invitamos a conocer con el trip Lincoln Road. Acompáñanos. Vamos. Este lugar se encuentra completamente abierto al tráfico vehicular y alberga un centro comercial repleto de tiendas, restaurantes, galerías y otros negocios entre la avenida de Washington. Lincoln Road es la calle comercial por excelencia y una buena área para buscar hoteles u hostales en Miami. Desde aquí todo queda cerca y las excursiones siempre salen o te pueden recoger por esta zona. Este lugar tiene una historia magnífica, tan impresionante como la cantidad de cosas para hacer y disfrutar. Bueno, chicos, miren, si quieren comer una buena carne, deliciosa, aquí en Meat Market es uno de los lugares favoritos de muchos porque su cocina es muy exquisita. Los platillos son sumamente deliciosos. Pero también si te gusta la comida italiana, pues hay muchos restaurantes aquí que no solamente van desde la pizza, sino hasta un delicioso plato de pasta con aceite de trufas y champiñones. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¡Ya me dio hambre! ¡Ya me dio hambre también! Y después, mira, y después de comer, si quieren antojito de dulce, un buen postre también se le tiene. O un café soñado. O un café soñado, ¡ay! Como el que yo quiero. Como el que tú quieres. Bueno, están expreso. ¿Alicona bócar? Sí, por favor. O las famosas tiendas de café aquí americanas, Starbucks, que también. Y que venden supuestamente un buen café colombiano, eso hay que corroborarlo. Hay que ver, hay que ver. Además, aquí apreciamos en todo su flor la libertad de género. Sí, la libertad de género y la libertad de expresión, porque Lincoln Rock también se ha caracterizado porque vienen muchas personas, no importa las preferencias, no importa las ideologías, porque aquí también hay discotecas y bars. Sí, así es. Gays. Entonces, es algo que realmente en la cultura miamense es muy abierto. Excelente, claro que sí. Miami es una ciudad grande y muy viva. Hay miles de sitios y opciones para un visitante. Un lugar maravilloso que de principio a fin nos transmite una sensación de optimismo, donde todo parece posible y la fortuna puede llegar en cualquier momento. Qué bien la pasamos en la capital del sol. Esto es El Trip. Un lugar maravilloso que de principio a fin nos transmite una sensación de optimismo. Un lugar maravilloso que de principio a fin nos transmite una sensación de optimismo. Un lugar maravilloso que de principio a fin nosworten muchas personas. Un lugar maravilloso que de principio a fin nos делает una sensación humana. Un lugar maravilloso que de principio a fin nositzó muy difícil. Un lugar maravilloso que de principio a fin nos temen a fulfil получится. Gracias.